¡Día del trabajador! Despidos, empresarios y también algún que otro gnocchi puede llegar a ver, eh. En contra de todos los despidos, el presidente de la nación Mauricio Macri y le vamos a decir que no vamos a bajar los brazos y aguante Cristina. ¿Qué tendría que hacer el presidente para hacer lo que usted dice que tiene que hacer? Y tendría que hacer lo mismo que la arruga, irse con el helicóptero. Habría que dar un poquito más de tiempo para ver qué pasa, no criticar tan rápido. Que deje de pedir compañeros que trabajan para el Estado. Donde te excluyemos te matamos a golpe. ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! Hola chicas, ¿cómo les va? ¿Qué opinan de lo que pasó hoy, viste, que no se sabe si es una protesta, un homenaje de todos los trabajadores? No sé, no entiendo nada. Macri, Macri de la culpa. ¿Qué opinan de la ley anti-despido? ¿Qué opinan de eso? No sé, la verdad no sé qué decirte. ¿Qué es lo que usted piensa de esto? Yo vengo a la marcha. Cuando dicen que la ley de despidos... No funcionó, dice Macri. No funcionó hace 10 años, ¿va a funcionar ahora? Y eso se plantea, viste, que es el gran debate de esta historia. La historia es que si vos te despides, no tenés laburo, no podés alimentar a tu familia. Eso hay que frenarlo, digamos. Que se pongan de acuerdo los tenócratas, acá la gente quiere morfar y tienen que haber trabajo. Me indigna muchísimo porque yo, por ejemplo, voy acá a la UCA. No te rías. Tipo, voy a la facultad y la vez pasada tenía que ir para la Constitución. Pero no me pude movilizar justamente por todo el tema de los paros. Creemos que el presidente de la nación, al cual lo ha bautado la mayoría, tiene que llamar un pacto social nacional a un gran acuerdo. Porque no podemos seguirnos pagando la fiesta que pasó los trabajadores. Estoy escuchando bombazos a los costados y ¿sabes lo que hago yo? En vez de hacer... Voy pelando un caramelo. Muy tranquilo. La situación de los despidos. ¡Empezó la guerra! ¡La guerra! ¿Qué piensas de estar aquí, como caminando en Buenos Aires, y tienes a todas estas personas gritando y ¡BOOM! ¡BOOM! Sí, no es muy bonito. Es demasiado ruido. ¿Estás miedo de que hay algunas personas agresivas? La seguridad es bastante grande en Buenos Aires, así que no sabes lo que va a pasar. Sí, podrías estar grabado con algunas personas agresivas, sí. Están festejando, protestando. ¡Ah, carnaval! ¡Carnaval en tu país! ¡A su plazo! ¡A su plazo! ¡A su plazo! Vos estás en prensa, ¿no? ¿Qué opinás de la prensa de hoy en día? No, obvio que te baja línea. No, no se puede poner lo que no quiero. Por eso estoy armando un canal. Y decimos lo que queremos, lo ponemos y chao, ya fue. ¿Te parece bien? Independientes, obvio que está bien. Sí, está genial. Alguien lo tiene que hacer. Independientes. No, vos venía hablar de fútbol a mí. ¡No, no, no! Somos independientes. Sí. ¡Y! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!